Increíble, el terminal fluvial parece que se quedará sin estrenar, pasan los días y aún no se llega a ningún acuerdo entre la sociedad portuaria y las empresas transportadoras fluviales, parece que los magangueleños seguirán esperando. Quedó evidenciado la resistencia pasiva y la disposición táctica dilatoria de las empresas de transporte fluvial de pasajeros para prorrogar y extender el traslado de sus operaciones a la nueva terminal fluvial de pasajeros de magangue, privando a la población y a sus usuarios de percibir y disfrutar un cambio de cultura organizacional, una mejoría en la calidad de vida, brindada por un entorno técnicamente seguro, agradable y eficiente que involucra, de paso, una imagen de progreso y modernidad a nuestros raizales y visitantes. Así quedó demostrado tras una reunión que se realizó el pasado lunes 21 de septiembre en el recinto del Consejo Municipal de Magangue, a instancia de la Comisión del Plan, a la que asistieron el Secretario General y del Interior, Yalil Arana, el gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Magangue, Ramón Paternina, el inspector fluvial Sergio Col, Teniente Coronel Arbey Pérez García, comandante del Batallón Fluvial de Infantería Nº 17, Teniente Jordan Murcia Castillo, comandante de la Estación de Policía Nacional y transportadores de las empresas como Ultramac, Cotraimac, Cotrasubzuc y Cotrasurmac. Ante la propuesta de la Sociedad Portuaria a bajar de sus tarifas al valor de 1.600 para el zarpe y 800 para el atraque, en atención a la solicitud por este monto que hicieran los mencionados transportes y que la dieron a conocer el pasado 15 de septiembre mediante declaraciones de Fajder Torres Hernández. En la reunión del Consejo presentaron una nueva propuesta, la cual es inaceptable por la Sociedad Portuaria, pues rompe el equilibrio contractual de la concesión obtenida por Cormac Dalena. Ante la situación anterior, la Sociedad Portuaria de Madangues se vería en la penosa necesidad de cerrar la terminal de transporte y proceder con las acciones jurídicas a que haya lugar para hacer cumplir el contrato de concesión portuario firmado con Cormac Dalena. Fajder Torres Fajder Torres Gracias.